Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El cerito mañanero ilumina mi sendero El cerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El cerito mañanero ilumina mi sendero El cerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén